No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuánto y más lejos te vas a dar, tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más No eches la maneta lo que no vas a causar Son más largos los caminos mal que vas a cargarle más Ahora que es ojocito y apuita como el que más No cambies nunca de brillo que nos dejas pa' fumar Y si sentís tristeza cuando vives para atrás No te olvides que el camino es pa' que viene y pa' que va No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar No te olvides del pago si te vas a dar, tenés que acordar